¿Cómo manifestar tus deseos con los sueños lúcidos? La técnica que presentaremos aquí es extremadamente poderosa. Si decides aplicarla, quedarás sorprendido con los resultados que obtendrás. Un sueño lúcido es un sueño en donde tú estás completamente consciente. Dicho de otra forma, eres consciente de que estás soñando. Hay personas para las que tener sueños lúcidos por la noche es algo muy común. Hay otras a las que les cuesta trabajo tenerlos o ni siquiera los han experimentado. Sin embargo, los sueños lúcidos son algo completamente asequible para todos. Una vez que comiences a experimentar los sueños lúcidos, te darás cuenta de que te resulta cada vez más fácil desarrollarlos. Si nunca has experimentado sueños lúcidos, no te preocupes. Después de ver este video y poner en práctica lo que se dice, verás lo fácil que es tenerlos. Cuando estás en un sueño lúcido, puedes crear cualquier cosa que desees, lo que los convierte en una perfecta herramienta de manifestación. Si deseas activar sueños lúcidos, primero necesitas tener un disparador. Un disparador que te permita tomar conciencia mientras estás soñando. Para esto, vamos a usar tus manos. Mira tus manos detenidamente durante el día cada vez que te acuerdes. Obsérvalas con cuidado. Su forma, el largo de tus dedos, tus uñas, la textura de la piel, el contorno, etc. Sabe que estás plenamente presente aquí y ahora cuando hagas esto. Debes hacer esto todos los días, para fijarlo como un disparador potente para crear sueños lúcidos. Normalmente bastarán unos pocos días de práctica consciente de este ejercicio para convertirlo en un hábito. Ahora, escucha muy bien esto. Durante el sueño, vas a hacer justamente lo mismo. Esto es, observar tus manos cuando estés soñando. Si has estado haciendo esto en el día, te acordarás de hacerlo también mientras sueñas. De eso puedes estar seguro. En tu sueño, seguramente tus manos se verán diferentes, en forma, color e incluso se pueden transformar. Ya que en los sueños, los objetos y las cosas suelen tener variaciones. Al observar tus manos en tu sueño, ahí justamente te darás cuenta de que estás soñando. Pues tus manos se verán diferentes, o simplemente se activará tu conciencia en automático con el simple hecho de observar tus manos. Así, tus manos serán el disparador perfecto para que te des cuenta de que estás soñando. Y aquí es justamente donde viene lo interesante. En este estado de sueño consciente, es donde puedes crear todo lo que quieras. No necesitas tratar de visualizar nada. Bastará con que expreses una pequeña afirmación sobre una intención específica, y esta se manifestará al instante. Así, puedes decir en este estado de sueño lúcido, cosas como Si observas bien, Estas afirmaciones son muy cortas y específicas, y así es como debes expresarlas. No lo pienses demasiado, solo expresa lo que quieres manifestar en tiempo presente y con unas pocas palabras. Notarás que en cuanto expreses tu intención, esta se manifestará instantáneamente para ti en tu sueño lúcido, y eso es justamente lo que buscamos. Debes saber que la ley de atracción funciona así de rápido. Solo que en el mundo físico las energías son más densas, y puede tomar más tiempo una manifestación, pero la ley siempre funciona. Al crear tu manifestación en el nivel no físico, esta tendrá que manifestarse también en el plano físico, esto es, en tu vida, pues toda creación sea la que sea, primero se crea en los planos sutiles, antes de que se manifieste físicamente. Trabaja con los sueños lúcidos y crea la vida que deseas experimentar. Cada noche tienes un recurso extremadamente poderoso para crear tu realidad y manifestar todos y cada uno de los deseos de tu corazón, así que no cometas el error de dejar pasar esta información. Utilízala desde esta misma noche y comprueba que funciona. Te recomiendo que trabajes cada noche con la misma intención hasta que ésta se manifieste en tu vida. Después podrás pasar a otro deseo o trabajar en otra área de tu vida con los sueños lúcidos. Te sorprenderás de lo rápido que esto funciona. Debes saber que tu vida te pertenece, y eres el creador poderoso de la misma. Estás aquí para crear y experimentar una vida plena, abundante y feliz. Aprovecha tus horas de sueño para crear la vida que deseas. Tú lo puedes hacer. Recapitulando, piensa en algo que te gustaría mucho manifestar en tu vida justo ahora, y luego crea una pequeña afirmación para ese deseo. Apréndete de memoria esa pequeña afirmación que contiene tu deseo, y activa tu disparador de sueños lúcidos. Una vez hecho esto, prepárate cada noche para poner en práctica tu poder creador. Te deseo felices manifestaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!